Mi nombre es Diego Pons, soy estudiante de una maestría en salud pública en Guatemala, soy biólogo en esencia y siempre me interesó desde la entomología, la entomología en biología me llevó hacia la epidemiología y la epidemiología me llevó hacia la salud pública. Mi interés aquí el día de hoy es cambio climático y cómo ligar, cambio climático con salud pública. El proyecto que tenemos acá es impulsado por CapCorp, que es una empresa guatemalteca embotelladora de bebidas, que a través de su departamento de responsabilidad social empresarial quiere impulsar un proyecto para la colecta de los envases PET, los botes donde consumimos las aguas gaseosas. La idea es usar nuestro transporte de Pepsi, que llega a todos lados en Guatemala, cuando vienen vacíos de la distribución, usarlos para traer el PET de regreso al reciclador. Tenemos dos principales objetivos, el ambiental que es remover todo este PET que está en Guatemala, en los que sobre todo están los ríos y en los basureros clandestinos, en los barrancos. Queremos removerlo de ahí porque sabemos el impacto que tiene, también queremos hacer que la gente sepa del impacto que tiene esto en los ríos, el impacto que tiene cuando queman las botellas para el ambiente, el CO2. Y el segundo objetivo es favorecer a la microempresa en Guatemala a través del fortalecimiento de estas asociaciones generalmente de mujeres para que se reúnan y participen del proyecto. Las mujeres están aisladas generalmente de la labor de trabajo en Guatemala. Entonces, estamos promoviendo esto, que haya un ingreso extra para las familias basándonos en el contexto social que es. Somos un país pobre, somos un país que necesita ingresos extras, ¿verdad? Sobre todo, ya está establecido que los más pobres son los más vulnerables ante el cambio climático. Tenemos tres meses desde que nos acercamos a la comunidad hasta que queremos lograr que ellos ya tengan una cuenta de ahorros y puedan manejar sus fondos, que se miren a ellos mismos como empresarios y que aprendan a administrar, crear capacidades. Que cuando nosotros nos vayamos de ahí, ellos sigan administrándose y manejando su dinero. Llevamos estos resultados ahorita que son bastante importantes, ¿verdad? Un kilómetro cúbico de basura que no está en nuestros ríos, sino que está siendo reciclada e implementada en nuestros envases, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos. Aprovechar el momento del mercado, promover la microempresa y cuidar el ambiente. Aquí en Estados Unidos estuve en la Universidad de Columbia, en Nueva York, trabajando en el Tree Ring Lab. ¿Qué hacemos ahí? Buscamos árboles muy viejos, los perforamos y sacamos anillos de crecimiento. Estos anillos de crecimiento son anuales y son sensibles a la precipitación, a la temperatura y a la humedad relativa del ambiente. Los anillos más grandes significan una tasa de transpiración más pequeña que hacía que había agua disponible para que el árbol creciera. Entonces, las células se ensanchan. Cuando está el verano y no hay precipitación, las células disminuyen y eso es lo que vemos como anillos en los árboles. Entonces, como sabemos el día de hoy, que es 2011, podemos ir hacia atrás en los anillos y si encontramos un árbol de mil años o de mil quinientos años de antigüedad, podemos saber cómo estaba la temperatura y el clima desde ahora, mil años hacia atrás, mil quinientos años hacia atrás. Está íntimamente relacionado con esto, porque la reducción de gases de efecto invernadero es uno de los principales goles, uno de los principales objetivos. Entonces, estar tan metido en la parte científica de cambio climático fortalece mi perspectiva y mi capacidad para traducir ese conocimiento a las comunidades. El fortalecimiento educativo, lo único que hace es darme las herramientas y el conocimiento para impulsar este tipo de proyectos.